Llegamos a la pavimentada y miren aquí pasa todos los días de Dios gente en el bus y no le da miedo Bienvenidos al Paterno Es el Paterno, allá está el bus Está aquí peligroso, de hecho vaya uno Llegamos al río Moja Flores Bueno esta es quebrada Este es el río que va a dar a la nueva Concepción A ver como los van a esta aventura ustedes Vamos a hacer una visita a un cantón cercano No lo conocen mucha gente ni creen a donde vamos a ir Ya lo han grabado Sí Varios Aquí vamos a ir pajareando Mostrando el estado de mi yo en todos Como le llegué Aquí es la mera plaza de los colorados Sí, porque lo van a hacer viendo Ya vienen aquellas piezas Ya vienen ahorita No, ya vienen a ponerle No hay entera de la Nathalie Yo creo que lo vamos a mojar usted Yo creo que nos vamos a mojar Miren, allá está la negrura Allá viene la gran Vamos a hacer una visita a la iglesia Porque la música no se oía Sí, se oía Brudur Allá vamos a ir contando que vamos a ir haciendo ¿Qué pasa Nathalie? Aquí estamos ya Aquí estamos ya en video Nathalie Aquí estamos ya en video A ver como lo va Aquí nos incaminamos Miren Allá no existe Hay que hay montañas allá Vamos Para la cima de las montañas Allá Miren, no es mentira Que allá Ni lo pueden creer que allá hay cosas Pero la mía no estaba esperando a ver Jajaja Jajaja Música 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 Y de allí sigue el suspense, Torerona, La Puya... Chilizato... Ah no, Chilizato no Sí No, yo creo que no Miren, un árbol Chilizato es aquí Agarrele al pelo este Yo jamás he ido a esos otros lugares, solo he llegado a ser paterno, porque así hemos ido en excursión de la iglesia, yo pensé que iba a ir más gente. Pero venimos varios, ¿verdad? Sí. ¿Viste todas las? Ay, ay, ay. No, nada. ¿Y qué tal hay más gente? ¿Quién se fue? Ah, sí, ¿verdad? Me pensé antes de que fue la mañana. No me acuerdo quién dijo. Ni una vez habíamos venido así de bastante. No. Pero ¿qué no? Llegamos el primer paso. Ahí puede el pájaro llenar la botella de agua. Ajá. Pero la llevo lleno. Que ni hemos tomado. Jajaja. Hasta aquí llegamos la vez pasada en el video. En el video del primer paso. Pero ahorita hay diferencia. Aquí ya estamos en la mitad del camino. Más. Casi que sí. Más. Más. Aquí está la mitad del camino. Ya tenemos que acabar el recorrido de la mitad. Digo, por el paterno vamos. Vamos para el paterno. ¿Rumbo a dónde? Vamos para el paterno. ¿Por qué le pondrían paterno? Porque hay palos de paterno. Digo yo. Es lo más lógico que le pondrían. Es verdad. ¿Qué es el paterno? Así lo vamos a dejar. Así lo vamos a dejar. Así lo va a dejar. Hay un paterno. ¿Qué le digo? Se cosechan los paternos. Ajá. ¿No ve los colorados? Por eso le dicen los colorados. Porque hay tierra roja. ¿Colorados? Ajá. Cuando ya se pinta todo aquello. Porque ellos rotoñaban los palos. Más. ¿Qué opinión va a dar? ¿Por qué había palos de chumpe? Nada. La Nathalie va a representación de los colorados. Más. 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 ¿No le tiene egoís tuitora? No. Ecuador. Más. Air Bethany. No. A mi me da vértigo. Es una bola. No. Nevia. Me queda. Pería de hoy. Mira de center. Qué se flecha. Qué bonito. A ver. Llegamos a la pavimentada y miren, aquí pasa todos los días de Dios gente en el bus y no le da miedo. Para allá está más feo, hay más barrancos. Ah, sí, porque vamos a pasar por una cueva así. ¿Sí? Vos no has ido ni una vez. ¿Cómo no? Pero yo no me acuerdo. Hay una cueva, donde dicen que es a vuelta, alguna vez ya mero se va al bus. No hay un carro que le fue. Pero es que a la vuelta le llaman así. Para que en esa cueva es porque se cerró el carro. Sí. ¿Y lo sacaron? Una bolqueta, no es el pie. Ya vamos a llegar gente a eso. Falta de la mitad. No, aquí ya está cerca. Ya está cerca, pero a la plaza. De ahí hay otra subida. ¿Dónde le damos para arriba? Por ahí está bien, el lomo fresco. Eso sí. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, Natalie! ¡No! Ni le entiende lo que va cantando. Una cueva, no sé por qué le dicen así. Porque es así, ahí para adentro Yo lo que digo, el busco más No me están oyendo Es que iba a decir que yo era lo que soñaba Y no tenía sentido Por ahora le digo que es bien largo Esa era la cuevita Por ahora le dicen la cuevita aquí Aquí es la cuevita Aquí es la cuevita Vaya no, no es así Vaya No, por eso aquí mismo es Porque nosotros no pasamos aquí de diario No sabemos Imagínense el busco aquí así queda Bueno, lo que digo yo Tan largo que es y cómo hará aquí en esta vuelta No, es que el que maneja tiene que saber manejar Está algo empinado Sí Aquí siento vergüenza la bajada Pero aquí sí es empinado Me acuerdo que la vez pasada cuando veníamos Nos sí veníamos bajando la carrera Ajá Porque venía el agua ¡Guau! 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 ¿Cuál será? ¡Guau! 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 Natali ¡Ay! Aquí la cuevita nos tomamos fotos aquel día ahí ve Ahhhh ¿La larga? ¡Ahhh! ¿Cuál? ¡Esa es la cuevita que dicen! Ahí se atrapó Lucy y le tomó la cueva Estaba chiquito Sí, estaba pequeñita Ah, pues esta es la cueva Gloria, pero te digo que ya pasó de ahí Ya está la cueva Ya está la cueva Vamos a grabar ¿Cómo no se dice? ¿Vas al niño de la coche? Se nos vino el agua Ya los mojamos ¡Qué guatota! No, pero nos va a dejar girar Son guatas de libras No, no te lo fijes que llegamos ¿Por qué hay ganas del patel? ¿Vas a roger? ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Y eso? ¡Hasta con viones vienen hasta por aquí! ¡Huevo! 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 ¡Corre, Gloria! Bienvenidas a los Estados Unidos ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Por aquí puede ir usted? ¡Huevo! ¡Hueve! Coloco la gana, lo peguere! ¡Huevo! mira estas pasarelas solo en Nueva York las va a encontrar y aquí en el paseo mira el trocón que esta ahi estamos mejorando todo pedaje que es tenemos puentes en ellos nos hubieran ido a tres amigos aquí bienvenidos al Paterno es el Paterno, allá esta el bus ve imagina esto subido no se acuerda aquella vez que venimos con duplas en aquel carro hasta las cuatro motos aquí peligroso es el Paterno y llegamos al mero Paterno uy bueno que es el mero Paterno miren que bonita es esta abandonada no si venden si solamente nosotros les traemos contenido como este de la mejor calidad miren con charco con lodo con naturaleza con monos esto si es rural aquí si es rural y aquí esta el Paterno aquí esta el Paterno mira aquí dejan las motos porque para allá no hay camino como para que suba motos hasta aquí llegan los vehículos los motorizados cuadrimotos motos aquí está aquí está el Paterno aquí está el Paterno aquí está la boda miren ese macho miren ese machito miren ese macho Fíjense que nosotros éramos así antes para que en los pueblos así eran, pero hoy con el tiempo, con los años... Miren, esos son los transportes de transporte. Así ocupan el transporte aquí hoy, de hoy, siempre, porque aquí para eso... Pero miren, es que así como que en la selva viviera uno. Y aquí en medio de las casas pasa la quebrada. Llegamos al río Moja Flores. Bueno, esta es quebrada. Oh, sí, esta es el río que va a dar a la nueva Concepción. Es el mismo que va a quebrar allá. Y aquí va a dar, por toda la quebrada va a dar a la nueva uno usted. Sí, pasa por Zapote, por la seltuna, quebrada de agua y va a dar allá a la nueva. Y llegamos aquí al puente. Si no fuera por este puentecito, sí se ve. Si no fuera por este puentecito, no pasa la gente para allá. Sí, porque este río se ha llevado varios bolos. Va, bicho, va, bicho. Sí, aquí se murió más bicho, va. ¿Se tiró o se cayó? No, él se tiró. Bolo andaba. Ay, nadaban antes los bichos del pateón. Ustedes no vió un video que vinieron a hacer nadar al chiquitón, naranja. El chiquitón naranja vino a bañar aquí acá. Pásame. Seguimos entonces en otro video. Sí. De aquí les vamos a hacer dos videos. Uno todo el trayecto hasta aquí y otro de aquí hasta que lleguemos a la iglesia. Así que esperen la segunda parte. ¡Muy bien!